Estoy encarcelada Uy Uy, asu ¿Cómo? Ya está Para que no te escapes, de frío Para que tú no te escapes Para que no te escapes En pura silla de plástico No te vas a olvidar que tienes esto Me jalas a su madre No, 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 botón ¿Qué has hecho? Imbécil Ahora te van a hacer tu tacheotomía Te van a abrir el estómago Te van a romper el culo para sacarte la llave Ah, se le metió a la boca Así mi mano Voy a tener que sacarlo, botón No te vayas a jalar Y mira Ay, ¿qué has hecho, idiota? Amor El chico está cagado Pero si eres loco Mano, me ha hecho esquiar